Familiares de una joven cubana desaparecida hace más de un mes están denunciando la poca seriedad con que las autoridades de la isla han tomado su caso. Beisi Moraima Pedroso Ramírez, de 21 años, fue vista por última vez en la noche del 30 de mayo, montando en un auto a pocas cuadras de su casa en el barrio de Mantilla de la periferia habanera. Su madre y su abuela dicen haber acudido infructuosamente a todas las instituciones, incluido el Consejo de Estado. Sin embargo, cuando intentaron por su cuenta colocar carteles solicitando algún indicio del paradero de la joven, fueron reprendidas por la policía.